Acaba de comenzar el Naughty Club Este es el único informativo que te muestra lo que hacen los artistas del Club Media Network En un solo video, ¡míralo! Hoy arrancamos con Dios Caficho Que dice que Yellow Mellow se copia de él ¿Eso es verdad? ¿Y Yellow Mellow está copiando de él? ¿Qué video se copió? En la cama con Dios Caficho Ese segmento que tengo con minas que estén súper buenas Están en la boca del interior, yo también Y les hago una entrevista Dios Caficho, no venga con cosas Con cosas raras, con cosas de que Este se copió de mí, aquel se copió de aquel ¿Viste? Esto es así Aparte, mirá a Julie Berea Que ahora imita con el novio Fotos Tumblr y mirá como terminó Lo más trabajoso fue tener que editarla Para que quede parecida Pero según yo quedó parecida Y así es como me quedó Y esa última foto Esa última foto es re feliz de los cuatro Casi tan parecida como la pareja que hizo Jorge y Nacho de Valencia Otra vez con el pico de pato Andate a dormir, andate a dormir Mejor lava los platos Ya me tenés muy harto Otra vez con el pico de pato Los hermanos están tan locos como Matungo y el Chiducan Que hicieron un... ¿Qué hice siempre? Mmm... Prenderme fuego Esa burbuja saca Y prender más rápido Más, 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 más Rápido, más Pero pará, boludo Va La que está súper, pero súper Prendida a fuego Soy yo con la nueva canción De Free Count Que dice Más me alejó Y cuánto tiempo más faltará Para que llegue al final Más me alujo de vos Más me alujo de vos Qué genios, qué genios Que son Free Count La verdad que me hice súper fan de ellos Casi tan fan como Matungo y el Chiducan Que hicieron Siempre quise Una bola de chocolate No, una Me voy a meter adentro Me voy a meter mi cabeza adentro de esto Hola ¿Qué? ¿Se ve algo? No, uno que se va a ver De que ha hecho el chocolate Chiducan, Matungon Acaban de cumplir un sueño Qué buenísima onda Yo también me quiero sumergir adentro La cabeza de chocolate Me encanta Aparte con este Free A comer chocolate Y ver el Naughty Club Que siempre estamos Para mostrarte Lo que hacen las artistas Del Club Mega Network En un solo video La semana que viene Nos vemos con más Naughty Club